One way Red Horse Oh Meri lo pistol, ya no hablo leva No got na pela, en bayuna mia Oh leva toco planti mas que en bayuna mi Oh dale Meri Pistol, Masak, Mi Mairao Yo ganara one emol se mi asese Oh sese, oh sese Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi Yo ganara one, me rao si mi romi dale Yo ya que vos pro leo, a la mamita o cual llena Yo Meri Pistol, yo leo ablomi Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi Yo ganara one, me rao si mi romi dale Yo ya que vos pro leo, a la mamita o cual llena Yo Meri Pistol, yo leo ablomi Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi Yo ganara one, me rao si mi romi dale Yo me que vos pro leo, a la mamita o cual llena Yo Meri Pistol, yo leo ablomi Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi Yo me que vos pro leo ablomi Yo ganara one emol se mi asese Oh sese, oh sese, oh sese Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi Yo Meri Pistol, yo ya leo ablomi No, 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 no No, 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 no